El mundo de la leucemia miloide aguda se ha beneficiado mucho con el descubrimiento de estas nuevas mutaciones. Es básicamente, estamos tratando de hacer algo que se hace mucho en tumores sólidos, que es la terapia dirigida o la terapia personalizada. La mutación de la que hablamos anteriormente, la FLT3, nos da la opción, porque hay nuevos medicamentos que ya han sido, están en el proceso de aprobación, que son inhibidores de esta mutación. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de hacer es utilizar nuestra quimioterapia convencional, más estos medicamentos que son dirigidos específicamente para esta mutación, con el objetivo de encontrar una mejor supervivencia en estos pacientes. Las respuestas han sido muy interesantes, han sido muy buenas, en el punto de la leucemia miloide aguda. Hay otros receptores que están también siendo estudiados. Le mencioné el rol de las neoplasias meloporferativas, meloporferativas que tenían unas mutaciones que estaban afectando a los pacientes con leucemia miloide aguda. Hay ensayos clínicos que están hablando de terapias contra el IDH1, contra el IDH2, contra el ASLX2, contra el TEC2. En pocas palabras, hay nuevos medicamentos que probablemente están siendo estudiados en estos momentos como parte de los socios clínicos. Y con el tiempo esperamos de que la leucemia miloide aguda se convierta no solamente en quimioterapia sola, sino quimioterapia más una, por decir, terapia personalizada, con terapia dirigida específicamente para las mutaciones que los pacientes tienen. Y nuevamente que esto aún está en trabajos, en estudios, y con el tiempo esperemos de que se puedan hacer más cosas. En lo que se refiere al síndrome de melodioplástico, sí, hay básicamente también, hay nuevos productos que están saliendo que son inhibidores específicos de ciertos receptores. Hay más o menos tres o cuatro que probablemente van a salir para el año 2018. Y es lo mismo, el principio es lo mismo. En el síndrome de melodioplástico, durante muchos años solamente contábamos con dos drogas. Hace unos cuantos años se agregó una tercera. Y ahora tenemos la posibilidad de tener unas tres o cuatro más para el año 2018. Son básicamente inhibidores de receptores. Uno de ellos es conocido como se llama Borinostat, que son medicamentos que lo que hacen es inhibir un receptor con el objetivo de facilitar el mecanismo de acción del otro medicamento. No se prueban como monoterapia, sino asociados con los medicamentos usuales que tenemos del síndrome de melodioplástico. En pocas palabras, y en conclusión, es un muy excitante momento para el síndrome de melodioplástico. Muchos nuevos medicamentos que esperemos que salgan, combinaciones y bastantes ensayos clínicos con el objetivo de poder dar mejor atención a nuestros pacientes. Gracias por ver el video.